Bienvenida a toda esa gran fanaticada que siempre está en full sintonía con Franklin Herrera. Para hoy, para hoy, traemos para todos ustedes la mejor información y la mejor orientación de Franklin Herrera para todos ustedes. Bueno, sí, señores, el día de ayer, miércoles, le dimos de cinco regalos abiertos, salieron cuatro regalos abiertos. Y no solamente eso, Venezuela, no solamente eso, Venezuela, sino es que uno de esos regalos abiertos salió por partida doble. Y ayer le dimos el caimán, la culebra, el camello, que salió por partida doble y fue uno de los primeros que salió en el horario tempranito en la mañana. Esa información, no solamente eso, Venezuela, el pescado también se lo dimos abierto para todos ustedes. Espero que hayan llenado todos sus neveras con esa gran información, ya que ayer le dimos de cinco regalitos abiertos, cuatro triunfos y uno salió por partida doble. Sin contar Venezuela que la información de los que enviaban la palabra banca, esa información en la mañana no obtuvo el éxito, pero se hubo la redoblona a las tres de la tarde con la información que le dimos del desquite especial. Ahí estaba lo que era el 09, el Alacrach, en el horario de las tres de la tarde. Así que Venezuela se recogió con buena información, con buena orientación, con Franklin Herrera. Ya todo está activado Venezuela, ya todo está activado con la mejor orientación para todos ustedes. Así como le dimos la culebra, le dimos el caimán, le dimos el camello, le dimos el pescado, le dimos buena orientación. Así tenemos orientación hoy especializada para todos ustedes con la palabra banca, la palabra banca, 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 banca a través del 0412-988-3529. Solamente vía WhatsApp la mejor información, la orientación para esos horarios 9 y 10 de la mañana, la tripleta especial más el triple especial para Azul y para Chance. Y viene información de primera, así como la del día de ayer que fueron los regalos abiertos. Está la información en la palabra banca, banca, banca a través del 0412-988-3529. Los regalos abiertos, los triples para Azul y para Chance, 465-486, los terminales 6446. Van a estar con esa información, triple directo y permuta del 465 y 486. Los regalos abiertos para el día de hoy, el 16, el Oso. Usted quiere conseguir mejor información, mejor proyección en la palabra banca, banca, banca a través del 0412-988-3529. Solo WhatsApp, la orientación especial de Franklin Herrera. Bendiciones para todos, éxito y recuerda que el Oso, allí es el triunfo y la bendición. Bendiciones para todos.